Marco, querido, te saludo con enorme gusto y primero que nada, pues que sea un año de mucha salud. Gracias igualmente, Salomón. Y bueno, estamos en un momento difícil en México, ante esta elevación en el precio de la gasolina. ¿Qué están haciendo en el gobierno de la Ciudad de México para evitar que haya una oleada de alza de precios generalizada? Mira, Marco, el día de hoy el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, junto con todos los que representan los canales de abasto tradicional de nuestra ciudad, que es empezando por la central de abasto y después los mercados públicos, los mercados sobre ruedas y tianguis formales, se firmó un convenio para tratar de cuidar al máximo la no escalada de precios de la canasta básica. Y este convenio consiste en, por parte del gobierno, mantener en el mismo nivel que el año pasado las cuotas que se pagan en la central de abasto, es decir, peaje, cuotas de mantenimiento, de pernocta, entre otros costos, para que con esto los empresarios en la central de abasto puedan mantener los precios lo más bajo posible y que ese precio se repercuta a través de los canales tradicionales en las familias de la capital, Marco. Pues la verdad es que sí, se vale la pena este convenio porque están llegando justo al centro de los costos, que es el tema del transporte, Salomón, con los transportistas particularmente, ¿cómo hacerle para que no utilicen, en algunos casos obviamente será cierto, pero en otros como excusa el aumento en el precio de la gasolina y hacer aumentar mucho más los víveres en esta situación? Así es, Pepe, querido, te saludo con mucho gusto. En efecto, mira, primero, déjame decir y ser muy claro para no generar expectativas donde no se debe, es una primera medida que anuncia el gobierno de la ciudad con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. En efecto, al día entran más de 50 mil vehículos a la central de abasto, ya sea para dejar productos o para recoger productos. El hecho de que los costos inherentes al servicio que se ofrece en la central de abasto se mantengan, que al mantenerlos y ni siquiera incrementarlos conforme a la inflación, pues es en sí mismo una reducción, pues bueno, pues es un pequeño alivio para quienes van a comprar la central, pero también quienes venden en la central, y eso es factible repercutirlo en los precios al consumidor final. Estamos hablando aquí de la canasta básica sobre todo. Pero bueno, ahí finalmente del monitoreo que han hecho en precios aquí en la Ciudad de México, ¿qué tan fuerte está la especulación? Se hablaba que en algunas entidades las tortillas, por ejemplo, se estaban elevando hasta 25, 30 pesos al kilo, lo cual era total absolutamente injustificado. Así es, Mari Carmen, yo creo que el monitoreo diario y los precios diarios los publicamos en la propia página de la central de abasto y de los canales tradicionales, y los que hoy se suman a este convenio que se firmaron, Mari Carmen, a lo que se están comprometiendo de facto es a mantener los precios en la línea de lo factible. Y déjame decirte que no es menor, porque estamos hablando, como lo decía Pepe, del centro de abasto más importante de la ciudad, pero estamos hablando en términos de canales de distribución del 46% de todo el abasto de la canasta básica en nuestra capital, es decir, los 71 mil locales de los mercados públicos, los 1.500 oferentes de mercados sobre ruedas, y los cerca de 50 mil oferentes en tianguis formales que hay en la ciudad. Entonces, sí es un número importante de comerciantes que se están comprometiendo a cuidar el precio. A cuidar el precio, no hay de ninguna manera, hay un control de precios. A cuidar el precio y a tratar de repercutir el ahorro más posible, más factible a las familias de los capitalinos. Sí, Salomón, lo cierto es que el alza en el precio de la gasolina, pues ya se está viendo reflejado, no solamente en los productos de consumo, sino también en servicios, en servicios de transporte. Hay quienes mencionan que los microbuses, que algún tipo de transporte, ya están reflejando este incremento. ¿Qué están haciendo aquí en la Ciudad de México para evitar que esto se contagie? Mira, de entrada, el jefe de gobierno anunció ya que el metro de la ciudad no tendrá incrementos este año, y se está trabajando con el transporte público concesionado en este respecto, y el jefe de gobierno estará informando de las medidas que se tomarán en los días por venir. Sí, solo por último, Salomón, un tema, inversiones en la Ciudad de México. Sabemos que hasta hace un año complicado con la llegada de Donald Trump, en los que tienen que ver las industrias de comercio exterior, particularmente la industria automotriz. ¿En la Ciudad de México puede repercutir esto? ¿Puede haber una repercusión? Creo que las variables que estamos viviendo para el inicio de año, la austeridad del presupuesto, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y pues el tema de la gasolina, pues es de facto una ecuación bastante compleja. Cerramos el año pasado muy bien, vamos a tener, no tenemos el cálculo final, pero estamos con un crecimiento del 2016 por arriba del 3% para la ciudad. Hasta el día de hoy no hemos tenido noticias de que alguna inversión se detenga, o en fin. Entonces, pues lo que estaremos haciendo es toda la certeza, todo el acompañamiento y todas las facilidades para la inversión que se quiera realizar en la ciudad. Y bueno, pues estaremos trabajando directamente con las ciudades en el mundo y en Estados Unidos para tratar de generar, como hemos hecho con Chicago, con Los Ángeles, con Massachusetts, pues para tratar de generar vínculos directos con los empresarios de esas ciudades y que esto no se detenga. Y pues si me lo permiten, pues recordar que no podemos parar la lucha porque se incrementa el salario mínimo, porque en estos momentos esa se vuelve nuevamente una variable fundamental para el mercado interno y pues para aliviar un poquito a los mexicanos que trabajan y que ganan menos. Pues a la noche, Tonís, que es Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Salomón, un beso y feliz año. Gracias, un beso a ti, Mari Carmen, abrazo, y en serio que sea un 2017 de mucha salud para ustedes y para el auditorio. Gracias, Salomón. Igualmente, Salomón, un abrazo.